Música Hola que tal, muy buenos días amigas y amigos de YouTube Les saluda de nueva cuenta su amigo Memo Valencia En esta ocasión les voy a presentar una receta verdaderamente fácil Que ustedes ya conocen el resultado Porque apenas hace unos días hice un en vivo donde degustamos esta deliciosa receta Y se trata de unos tacos dorados o flautas ahogadas en salsa verde Vamos a ver los ingredientes y comenzamos Muy bien amigas, los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de hoy son Tortillas de maíz, de preferencia que sean frescas para que estén suaves a la hora de que las vayamos a enrollar Vamos a necesitar el relleno que nosotros elijamos Puede ser pollo, puede ser carne O en mi caso como ustedes vieron hace unos días preparamos en vivo Unos riquísimos pambazos estilo Ciudad de México Entonces yo tengo papa con chorizo y de eso lo voy a rellenar Y para ahogarlos vamos a necesitar una salsa ya sea verde o roja En este caso yo voy a preparar una salsa verde Y lo único que necesito es tomatillo Chile habanero en caso de que quieran que salga picosa Cilantro y no tengo aquí pero le voy a poner un cuartito de cebolla Y para decorar nuestros taquitos o flautas vamos a necesitar lechuga ya desinfectada Crema, queso Opcional también le pueden poner en la parte de arriba jitomate, cebolla, aguacate O simplemente dejarlo con la lechuga, el queso y la crema Lo primero que voy a hacer es llevar a la lumbre para que se cozan los tomatillos, los chiles y la cebolla Una vez que se coza lo voy a poner a licuar con una porción más o menos así de pequeña de cilantro Y la voy a dejar a que quede bien licuada y regreso con ustedes para preparar nuestras flautas Bien amigas para comenzar lo único que vamos a hacer es destapar nuestras tortillas Y como pueden ver pues el tamaño de la tortilla no es muy grande Entonces un tip para que ustedes saquen unas flautas o unos taquitos más grandes Es unirlas así Aquí ponemos nuestra tortillita Le ponemos una porción del relleno que le vayamos a poner A mí no me gusta ponerle mucho porque no me gusta que cuando las esté friendo se empiece a salir todo el relleno Y la enrollamos Y queda una flauta grande La voy a poner aquí Ahorita le voy a poner palillos Pero para eso necesito hacer otro para juntarlos Y con un mismo palillo Unir dos tacos o si se pueden tres Le ponemos el relleno Como les dije al principio el relleno puede ser pollo, puede ser carne Ahí es a decisión de ustedes Lo único que voy a hacer es unir donde empieza la tortillita Y paso el palillo y ahí quedan unidos Ahí ya no se van a zafar Entonces seguimos preparando Más taquitos Obviamente si ustedes los quieren hacer chiquitos O si su tortilla ya de por sí ya viene grande Pues ya nada más con una sola tortilla Pero esta es una idea para que les queden unos taquitos más grandes E inclusive si quieren hacer para venta Así con taquitos dobles Ustedes los pueden dar un poquito más caro Entonces seguimos preparando Bueno amigas Una vez que terminamos de formar todos nuestros taquitos Pusimos a calentar un sartén con aceite Una vez que vemos que ya el aceite está caliente Pues no es otra cosa más que ir poniendo nuestros taquitos Tenemos que tener cuidado Porque pues si se va a empezar a brincar La papa con chorizo Porque si se va a salir un poco Entonces aquí nada más es de Ponerlos Y comenzar a bañarlos Con nuestro aceite Aquí nos ayudamos De dos utensilios Para que no se nos deformen nuestros taquitos Los bañamos muy bien Y una vez que vemos que ya se están cerrando Que ya se empiezan a poner duritos Podemos meter Otro par Y hacemos lo mismo Comenzamos a bañarlos Para que vayan agarrando la consistencia En este caso ya vieron que este casi no se abrió Entonces vamos a aprovechar Y vamos a meter Otro par Y con mucho cuidado Los tenemos que ir volteando Y bañándolos Para que el aceite también vaya Friendo la parte de arriba Y se vayan sellando Para que cuando los volteemos Pues ya no demore tanto tiempo Ya vieron que es muy fácil Y como les digo Los materiales que utilizamos El día de hoy Pues son los que utilizamos El día miércoles Para preparar los pambazos Que es la papa con chorizo La lechuga El queso La crema Y si ustedes ya tienen una salsa Que tengan en su refrigerador Pues ya no es necesario que preparen Yo como no tenía Si estoy preparando esta salsita verde Pero es algo súper económico Súper rico Y que además Les va a encantar a su familia Vamos a voltear este segundo par Y de una vez este Y así los vamos a dejar Hasta que se vayan dorando Muy muy bien Recuerden que este si Queremos que quede una consistencia Bien doradita Cuando vemos que ya se empiezan Que ya están selladitos Ya les podemos quitar El palillito Para que ya se vayan Friendo solos Para que la parte Donde estaban unidos También quede Doradita Y así Lo vamos a hacer a todos Y los palillitos Los echamos por un lado A estos todavía Les falta un poquito Para quitarles el palillo Entonces amigas Así me voy a seguir Como ven Yo preparé 12 taquitos Nada más Obviamente me quedó Tortilla Me quedó todavía Papa con chorizo Pero pues a lo mejor Se preparan para cenar Pero pues aquí ahorita Nada más vamos a comer Julio y yo Y entonces hice 12 taquitos Me voy a ir a licuar La salsa Y regreso con ustedes Para presentarles El platillo ¿Cómo les fue ese San Valentín? Pues Rosy Gamer Tú sabrás que no tenemos Muchos amigos Y no nos han regalado nada Ay es muy triste Eso la verdad Hola en verdad Hola Coquito Muchas felicidades amiga Hola Lizy Gómez Gracias Carmen Valencia Happy Valentine's Day From California Dice Ni a mí Dice Rosy Gamer Ahí va la antojadea Así es como los bañamos Literal no los ahogo tanto Porque la salsa es picocita Ya saben Le ponemos la lechuguita Yo voy a empezar a babiar Esos tacos son mis favoritos Dice Marta Alicia Ándale paisana Y con su Bueno yo con mi té de manzanilla y hierbabuena Dice doña Gaby que quiere tacos Sí Dile que se deje venir a doña Gaby Y se me perdió el queso Ya estaba Sí con muchas Zapatiamarre Dice Zosí López Gaby Cardona Saluda al chivo Hola yo no te había saludado Gaby Hola Eh No Ah ya se me antojó Esa chelita Ay amiga Y es que está Y saben que es lo mejor Se acuerdan que ayer Comimos pambazos Miren Como pudieron ver Se trata de unas flautas Muy fáciles de preparar Deliciosas Y económicas Entonces No hay pretexto Amigas y amigos Para que ustedes No las puedan preparar Les quiero dar las gracias A todas las personas Que me están acompañando Aquí en este canal Que han visto mis recetas Y las han compartido En sus redes sociales Eso para mi Créanme Que tiene un valor Muy grande También les quiero pedir Que me ayuden A seguir compartiendo Y reproduciendo mis videos Para que más personas Conozcan este canal Y las recetas Que en el preparamos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima receta Adiós